Un grupo de jóvenes que viajaba a bordo de una camioneta fue atacado a balazos por desconocidos que se trasladaban en otro vehículo, con saldo de un muerto y tres lesionados. El ataque se registró alrededor de las 21.15 horas del pasado domingo en la avenida Tatabasco, en el cruce con la calzada Madero, en las inmediaciones de la gasolinera Poza Rica. Se supo que hombres armados a bordo de una camioneta color gris dispararon a la camioneta en que viajaban las víctimas y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. En el lugar de los hechos quedó el cuerpo sin vida de Jerónimo Numayer del Valle, de 29 años de edad, en el asiento del chofer de una camioneta Ford Lobo, color negro, con placas de circulación NL-26-626, así como tres hombres jóvenes lesionados. Los heridos son Gandhi y Christopher Contreras, de 25 años, Luis Roberto Mejía Vargas, de 18 años, y Esteban Salto Reynoso, de 27 años. Los lesionados fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, quienes los canalizaron a distintos nosocomios locales, en tanto las autoridades ministeriales realizaban las diligencias de ley. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.